Música Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso estoy aquí en la Nintendo Gamecube Creo que la fecha está mal Pero bueno, eso no importa Voy a jugar al Batman Venkans Y pues nada, vamos a hacer un pequeño gameplay Supongo que si veo que hay apoyo y tal lo subiré Bueno, yo creo que lo voy a subir igualmente aunque no lo vea mucha gente Es un juego que a mí me gusta y punto Así que nada Vamos a jugar al Batman Venkans Es un juego que yo tenía de pequeño en el ordenador Vale, voy a poner la pantalla así Yo creo que está la pantalla completa Creo Más o menos Vale Lo voy a centrar ahí Colocando la camarita Perfecto, vale Pues vamos a jugar No sé qué tal se oirá Voy a subir el volumen un poquito No sé qué tal estar ahí No, no, no Quiero guardar Vale Bueno, pues nada No me deja guardar Ya borraré algo que tenga ahí en la tarjeta de memoria Y supongo que continuaremos En otro momento Ya con la partida Pues desde donde me quedé en este primer episodio No sé qué tal lo estaréis viendo Intentaré mejorar en futuros episodios Si veo que la cosa se ve muy oscura O se ve mal o tal Ahí está la risa del Joker Y nada Ahora empezamos a jugar Agel to die for Una chica por la que morir Es el primer episodio Ahí está la luminosidad Si se puede poner un poco más alta Igual No sé, igual me he pasado Yo creo que ahí está bien Vale A ver Esto se movía así Perfecto Vale, el bat comunicador era este Esto era el menú Perfecto Ah, vale Esto era para esconderse con la capa Este No sé para qué era Bueno Ya lo iremos descubriendo Aquí era para planear Eso es Vale Y esto para qué era Ah, vale Para fijar la cámara Sí, vale Esto ya lo sé Pues vamos a saltar Y este tipo de juegos de Batman Había antes de Batman Arkham Asylum Arkham City Arkham Knight Arkham Origins Esto es el estilo de juego que había de Batman Creo que el juego es de 2004 o 2005 por ahí No estoy seguro Y está basado pues en la miniserie de finales de los 90 creo que era Vale El botoní es para abrir puertas por lo que veo Y nada Vamos a Recoger aquí a la chica Ahí está Se acaba de dar cuenta de que hay una bomba Y ahora nos tenemos que llevar a la chavalita en brazos La música mola, eh Un montón Te pone ahí en tensión Vale Con esto no puedo abrir la capa ¿Qué le vamos a hacer? Por aquí abajo Ah, sí, sí que puedo pasar Vale Pues nada Vamos por aquí Aquí no se ha activado un evento Hola Ah, vale Ahí está el relojito Y... Ojo Tenemos bad problemas Ahí está todo explotando No sé qué tal se oirá el sonido del juego Pero bueno Ahí está el enemigo principal del juego Puto Joker ¿Cómo se rió el capullín? Vale Vale, se le ha caído algo Supongo que lo tendremos que recoger Eso es Vale Está ahí mismo Creo que por aquí no se puede hacer nada más que pillar eso y ya está Así que vamos Mary tenía un niño con el cuello en una horca Cada vez que Mary no me pague Joker encenderá una mecha Si sobrevives tendrás otra oportunidad Cinco millones o todo y descansaré eternamente Jota Ahí está la bat cueva Consigue un perfil de esta mujer Se llama Mary Flynn Claro ¿Tiene algún problema? Joker Y tal vez hay algo que no me cuadra en esta mujer Y tal vez hay más Voy a entrenar un poco en la carrera de obstáculos Pon en marcha el programa de entrenamiento de Alfred Por supuesto Pues nada Ya estamos en la bat cueva Uy Bien Vale No me puedo suicidar Eso es bueno Es bueno saberlo A ver por aquí que hay Vamos a explorar un poquito la bat cueva Y dejaremos el episodio por aquí Y nada Pues si queréis más gameplay de esto Pues ya Ya subiré Próximamente En los mejores canales Bueno El mío Que es el mejor canal En fin Voy a dejar de decir estas tonterías Que hay aquí Vale Creo que esto es Por donde hay que seguir Así que de momento Vamos a pasar de ello Vamos a echarle un último vistazo a la bat cueva Y como digo Cerramos el episodio Ahí está el bat móvil Ahí está Que chulo Y por ahí está Supongo que el camino Para salir de la bat cueva Pues nada En el próximo capítulo Pues avanzaré hasta aquí Voy a ver si puedo guardar la partida Y si no borro De la memoria Pues alguna Partida De algún juego Que no Que no utilice Ah vale Esto era para Para los objetos Vale Perfecto Ah vale Y así se hacían los cambios Vale guay Pues nada Como digo Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que Os haya gustado Podéis dejar un Bad like Si queréis Y si no queréis Pues no No hace falta que lo dejéis Y nada Nos veremos En el siguiente vídeo Hasta la siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!